Comunitarios de la zarza de este municipio de San Francisco de Macorís manifestaron que la construcción de sus calles ha quedado en el olvido pues los equipos fueron retirados de la zona. Estamos en una situación aquí que ya te sabes, aquí estamos sin luz, sin carretera. Cuando llueve usted no puede ir ni a la iglesia, ni por los niños no puede ir a la escuela. Trancaos aquí, sin dolientes, porque no han desaparecido nadie a responder porque eso es lo que han hecho nosotros, que hay gente desdiscando, se vea como están, eso da pena, vergüenza, con la casa a levantar. Lo que le estaba diciendo el compañero aquí, esto se está cayendo la casa por pedazos, usted lo ve, mire que se está derrumbando, el niño se me ha caído cuatro veces por ahí. Y le dije a ellos, cuando estaban trabajando, que hicieran como una cosa para que no se desdiscara la casa por el niño, y me dijeron que iban a poner mallas como de buzla. Pero ellos piensan que me están haciendo daño a mí, se lo están haciendo a la comunidad entera. Agregan que no soportan la situación, pues cuando llueve es imposible desplazarse. Lo que yo le pido, si el señor presidente puede que nos ayude, por favor, que estamos en una necesidad caótica, no tenemos carretera, no tenemos luz, no tenemos agua, todos necesitamos de un beneficio, nosotros no tenemos ninguno. Y la carretera que nos la dejaron, ya usted sabe, que no hay tránsito, los niños no pueden ir a la escuela, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Necesitamos, por favor, que nos den una mano ayuda, que no tenemos a nadie, que nos pueda ver, que nos vea, que sean voces de los que no tenemos voces. Cuando llueve, no, cuando llueve es un caos, aquí no se puede caminar, aquí no se puede salir afuera. Los enfermos hay que dejarlo morir, porque para dónde vamos a salir, si no tenemos salida. Y la carretera nos la dejaron, ya usted sabe, que por favor, por favor, señor presidente, si usted nos puede ver y puede escucharnos, haga algo por nosotros, por esta comunidad La Salsa. Noticias Telenor.